Hola, soy Nathalie, esto es Nexus Unlar y hoy vamos a recorrer juntos el comedor universitario. ¿Vamos? El comedor lleva el nombre de Monseñor Enrique Angelelli y se encuentra en el quinto módulo de la ciudad universitaria. Brinda un menú de calidad a un precio muy accesible para todos los estudiantes de nuestra universidad. Cuéntanos un poco cómo elaboran diariamente el menú que tenemos. Bueno, el menú lo empezamos a elaborar, entramos a las 8 de la mañana. Hoy, como ven, tenemos el menú de Kepi, va a salir con una guarnición de fideos al pesto. Vamos sacando por la capacidad que tenemos. Es poca, así que lo hacemos en dos vueltas a toda la cocción en general para los 500 estudiantes que viven al comedor a diario. ¿Y en cuanto al menú, lo elabora una nutricionista? El menú sí es elaborado por una nutricionista en base en todo lo que tenemos, lo que es proteína y parte de verdura que hacemos en el menú nutricional para los estudiantes. Y tenemos la opción del menú vegetariano en el que hay varios chicos. Hasta ahora tenemos registrados 12 alumnos. Bueno, hoy la alternativa de ello va a ser un pideos salteado con vegetales. Sale esa opción para ello y bueno, en cada día es distinto el menú que le vamos elaborando. Bien, ¿y en qué consiste el plato? El plato principal, guarnición, pan y fruta. ¿Y tienen los dispensers de agua están? Los dispensers de agua los tenemos, esa es la opción de los chicos, si no está la cantina habilitada para el que quiera comprar alguna bebida gaseosa. ¿Cuántas nubes vienen enseguida al comedor? Sí, casi todos los días. Muy bien, ¿y qué onda del menú? ¿Les gusta? Es variante, eso es lo que tiene. Y sirven bien, como mucha. ¿Y en qué hora suelen venir más o menos? Siempre que salimos de clase. Sí, como a las 11, pero les queda cómodo el comedor, ¿no? Sí. Este es el comedor universitario Monseñor Enrique Andeleli, que funciona de 12 a 14, 30 horas. Y recibe a muchos estudiantes que, como nosotros, transitamos todos los días la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!